Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¿Qué tal, Avegos? Un placer saludarles y bienvenidos a la primera emisión de Golpe a Golpe, un programa 100% dedicado al mundo del boxeo. Golpe a golpe, verso a verso, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Diez años después, no hemos visto todo, casi, casi todo. El principio, la ilusión, el hambre, el aprendizaje, el sufrimiento, el amor, la consolidación, la excelencia, el odio, el triunfo, la felicidad, la imaginación, la gloria, la risa, la tristeza, el regreso, la angustia, la lucha, la soledad, el drama, el llanto, la derrota, el final, la esperanza. Diez años después, tenemos una verdad que confesarles, que compartirles. Lo nuestro no se trata de contar sobre el jab, el uppercut, el gancho, la cuenta de protección, el boxeador en la lona, la sangre en la esquina y la desesperación del aficionado en Ringside. Lo nuestro es contarles historias de vida, cuentos de personajes que parecen extraídos de la tira de los superhéroes, de personas que sienten y sufren cuando suben al cuadrilátero, a la búsqueda de una oportunidad que quizá la vida no les brindó. Ellos son nuestros personajes. Ellos son nuestros protagonistas. Ellos son nuestros héroes, nuestros símbolos y nuestra inspiración. A ellos nos debemos y nos deberemos siempre. Nacimos con el amanecer de una leyenda filipina que combinaba la velocidad con la potencia al máximo nivel. Crecimos en la grandeza casi espiritual que pregonaba un genio defensivo del ring y otro genio del espectáculo fuera de él. Compramos no una, varias peleas del siglo, una de ellas fraguada más en nuestra imaginación que en la realidad. Aprendimos aquella noche que no hay nadie, nadie invencible en este mundo. Fuimos parte de un histórico cambio de época en la división de los pesos completos. Vimos como aparentes enemigos terminaron siendo amigos. Comprobamos que las peleas más duras pueden ocurrir lejos del ring y que cuando se es un gran campeón no hay rival al que no se pueda derrotar. Vimos el final de eras, de leyendas, de marcas, de instituciones y hasta el surgimiento de un oasis en pleno desierto. Distinguimos el verdadero valor del dinero con respecto al boxeo. Sufrimos cuando el deporte intentó desvirtuarse y cambiar de rumbo. Sentimos y gozamos el nacimiento de una nueva estrella. Nos metimos donde nadie se había metido antes para entender que en el gimnasio, en la calle, sobre la báscula, en el camerino, en la esquina y sobre el tatami, los que tiran y los que reciben los golpes son ellos, solo ellos. Lamentamos profundamente los finales de hombres cuyo legado, entrega, inspiración y sacrificio han generado la existencia y también la grandeza de un deporte. Diez años después, lo hemos visto todo, casi todo. Y el golpe a golpe nos llevó a un verso y luego a un escenario donde a los golpes mantenía las mismas pulsaciones que hemos sentido desde nuestro comienzo. Formamos un equipo con alguno de los personajes más sagrados que ha tenido la historia del boxeo mexicano e internacional. Información, entrevistas, reportajes, mesas de debate, donde un punto de vista distinto nos condujo a noches y a veces hasta madrugadas de extensa polémica. Nos enojamos, nos peleamos, nos distanciamos y luego volvimos a unirnos bajo el calor de una pasión que nos une y siempre nos unirá. Diez años después, lo hemos visto todo, casi todo. La campana está sonando otra vez. Y hoy conservamos la misma actitud, deseo, compromiso, fe y sueños que tuvimos aquella tarde del 23 de enero del año 2009. Tenemos los guantes puestos y la guardia en todo lo alto, porque lo hemos visto todo, casi todo. Y juntos, con usted, en nuestra misma esquina, esperamos ver más. Mucho más. A los golpes es presentado por Tecate. Somos Vox. Evita el exceso. Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Estamos de placer festejando diez años, el décimo aniversario de este programa, que como bien contaba David Feitelson en esta pieza de inicio, un 23, un 23 de enero de 2009 hicimos nuestro primer programa y afortunadamente nos mantenemos. Estamos creciendo, estamos solidificando las piezas y a los golpes, ahí la lleva. Diez años. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos todo este tiempo. Y bueno, pues como puede notar, tenemos una mesa muy, muy especial, llena de campeones del mundo, menos David y este servidor. Juan Manuel Márquez, Ricardo Finito López, Julio César Chávez, David Feitelson, es un honor estar con ustedes, compañeros. Muchas gracias para mí también. El cumplir de esos diez años, ocho dentro de este programa, para mí me hace muy contento y un gran orgullo estar aquí con todos ustedes. Julio. La verdad, muy contento también y mucho más viejo, ¿no? Te miraba ahí las fotos, ahí te miraba jovencito. Jovencito. Me salió más pelo, Julio. Es lo que vi. Bien, Jorge Eduardo, un placer enorme, un programa, lo bueno dura, no se acaba. Son diez años y estoy seguro que dentro de diez años más estaremos hablando de veinte o de treinta años y aquí estaremos. Y qué mejor que hacerlo con tres personajes maravillosos, tres hombres que están metidos en la historia misma del boxeo mexicano y yo diría que también metidos en la cultura misma del mexicano. Sí. Chávez, Finito López y Juan Manuel Márquez. Me siento como, iba a decir en el cielo, no, me siento como realmente en un paraíso fantástico. Como en el Salón de la Fama. De acuerdo, de acuerdo. Más o menos. Además, verlos bien, verlos muy bien, físicamente, están enteros. Sí, sí. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos este día. Eres una gran figura del boxeo mexicano y es un honor que nos acompañes. Al contrario, muchísimas gracias. Felicidades por estos diez años. Gracias, Ricardo. La atención de haberme invitado a Chava, Rodríguez, gracias a toda la gente que trabaja para que se haga posible este programa. Encantado de estar aquí en estos diez años y ojalá vengan, no diez, como dice David, sean veinte, treinta. Pero ojalá y nos toque verlo. Lo que son hechos es que hay pasión por el boxeo, que es lo que nos gusta, nos gusta hablar de él, analizarlo, por supuesto, revisar todo lo que acontece, las noticias, los combates. Y cuando hay pasión, cuando hay responsabilidad, cuando hay ética, pues termina siendo todo, algo que va creciendo poco a poco y que termina como un gran programa. Bueno, pues sí, vamos a comenzar, vamos a comenzar este programa, es un día especial, estará lleno de recuerdos, evidentemente, de actualidad también, porque vamos a revisar lo que ocurrió el fin de semana pasado, vamos a hablar de ello, vamos a ver de lo que viene para este fin de semana, pelea Jaime Munguía. Pero vamos a comenzar con nuestro compañero Bernardo Osuna. Nos tiene un mensaje especial, Bernardo, pues es parte, por supuesto, de ESPN Boxeo y de este programa. Primeramente, un abrazo a la distancia, Jorge Eduardo y a todos los ilustres compañeros que te acompañan en el festejo de los 10 años de A los Golpes. Y bueno, elegir el momento preferido entre los últimos 10 años del boxeo es como elegir entre cuál es la favorita de mis dos hijas y ya sabes que las quiero igual a ambas. Pero bueno, como profesional, el tener el privilegio de trabajar con Julio César Chávez, con Juan Manuel Márquez, semana a semana, en nuestras grandes coberturas, es un gran privilegio. Como reportero, nunca se me va a olvidar Pacquiao Márquez 4, porque en esa ocasión llegó la mano derecha que conecta Juan Manuel, que pone fin a lo que fueron 42 asaltos muy, pero muy cerrados entre estos dos pugilistas y pone a dormir a Manny Pacquiao. Le doy mi mochila a Carlos Trillo, el productor de A los Golpes, y le digo, te veo en el centro de prensa para el post de A los Golpes. Cuando yo llego al cuadrilátero y subo al ring para entrevistar a Márquez y Pacquiao post-pelea, Manny Pacquiao todavía está inconsciente. La única forma de saber que Pacquiao estaba vivo es porque sus pulmones jalaban aire, pero no se movía el peleador filipino. Una imagen espeluznante que daba miedo, pero que a la vez daba finalidad a esa gran rivalidad entre estos dos grandes peleadores. Como narrador de peleas, nunca se me va a olvidar la noche que Scott Quigg y Oscar Valdés se enfrentaron al aire libre en el StubHub Center, porque en el segundo episodio de la pelea preliminar se le va la voz a Joe Tessitore, el narrador de ESPN en inglés, y me llama el productor a través del auricular y me dice, Bernardo, ¿te sientes capacitado para narrar las peleas de esta noche? Le digo, sí, déjame, agarro mis notas y afortunadamente siempre me preparo como si voy a narrar las peleas. En la pelea en sí, una pelea candidata a la mejor del año, Oscar Valdés pelea los últimos cinco asaltos con la mandíbula fracturada, una verdadera hombrada a la que se aventó mi paisano soronense Oscar Valdés en esa ocasión. Así es que experiencias, anécdotas sobran. Lo que también sobra es el cariño que le tengo a ese gran grupo de profesionales con los que he tenido el privilegio de trabajar en A los Golpes. Diez años y ojalá y sean diez años más. Un abrazo. Regresamos con ustedes desde Phoenix, Arizona. Muchas gracias, muchas gracias a Bernardo Osuna, que es parte fundamental de las coberturas y de los programas de ESPN Boxeo. Ya nos recordaba, Bernardo, uno de los momentos más agradables en la década de la que estamos hablando, 2009-2019. Pues si te pregunto, Juan Manuel, conozco la respuesta, estará vinculado a lo que acaba de decir Bernardo, pero háblanos de ello, el momento más especial en tu vida boxística y profesional en esta década, Juan. Pues fue esa la que estaba comentando, Bernardo. ¿Por qué? Por las peleas disputadas que habíamos tenido contra Manny Pacquiao. El venir haciendo una carrera difícil, una carrera fuerte, con rivales buenos, enfrentar a Manny Pacquiao en el 2004, 2008, 2011 y 2012, y terminar ese 2012 con un knockout espeluznante que muchos no creían que iba a terminar la pelea de esa manera, pues fue un gran como cerrar con broche de oro lo que habíamos buscado y una gran emoción. Sentimos, y no nada más yo, sino los mexicanos, recuerdo muy bien en aquella tercera pelea cuando me encontraba yo a la gente en la calle y me decía, nos robaron. La gente se contaba, o sea, como parte de, y decía, sí, nos robaron. Pero después en la cuarta, ya decía, ganamos, o sea, era como que nos quitamos una toledada encima. Y creo que eso, para mí, marcó mi carrera. Sí, no hay duda de ello. Julio César Chávez, 10 años de trabajo, porque, pues... Aguantando a David. Cuéntanos de tus momentos favoritos en esta década que estamos viviendo, Julio. No, la verdad, fueron muchísimos, muchísimos momentos muy, muy bonitos que... El ir a Los Ángeles, era una adrenalina así, llegar de México, llegar a Tijuana y luego irme a Los Ángeles. La verdad, me la pasé muy, muy bien, la verdad, pero vi momentos muy... No tengo así en especial, la verdad, un... Yo me acuerdo de uno, Julio, te voy a ayudar un poquito. A ver. Aquella noche en el Thomas & Max Center... El round 12. ...cuando tu hijo logra, después de ser dominado toda la pelea, logra derribar al Maravilla Martínez. Yo no me imagino cómo estaban tus pulsaciones aquella noche. Sí, pegué un gritón, la verdad. Sí, fue algo muy emocionante, pero desafortunadamente no le alcanzó. Pero sí, en general, la verdad, me la he pasado muy bien, la verdad, o sea, trabajando muy bien con David. Hemos hecho una cuerna... Hemos tenido diferencias y todo ahí, porque tú sabes que a David es facilito, ¿me entiendes? No le gusta meterse en controversia, ¿me entiendes? Pero en realidad me la he pasado muy bien. Es que bueno, Julio, es un gusto tenerte entre este grupo de analistas y comentaristas de boxeo. Es un lujo para ESPN, de verdad, que nos acompañes. Ricardo Finito López, 10 años de trabajo, me imagino también de recuerdos, de éxitos, de satisfacciones. ¿Qué recuerdas de esta década 2009-2019 que te haya marcado, que te haya llamado la atención? Ha sido de trabajo, de agradecimiento a Dios, porque al retirarme del boxeo, yo me retiré en el 2002 y es difícil decirle a Dios algo que te gusta y además te pagan. Pero posteriormente vino esa etapa de analista y estar dentro del boxeo, pero ya con un micrófono, el dar conferencias, que jamás pensé podía llegar a hacerlo de esa manera. Y en estos 10 años, pues el fallecimiento de mi padre creo que me marcó muchísimo. Una persona que estuvo conmigo desde el inicio, hasta que terminó mi carrera, vio todas mis peleas. Con él fui a ver a don Arturo El Cuyo Hernández. En fin, tomó parte de todo lo que fue mi carrera boxística. Y nada más agradecer a Dios por los padres que tuve, porque pude retirarme bien de mis facultades mentales y sigo haciendo lo que me gusta, pero ya con un micrófono, ¿no? Sí que es mucho menos complicado, quisiera yo pensar. Aunque todo tiene una complejidad, ¿no? Eras un peleador finísimo, por eso el mote, el apodo 51-0, campeón del mundo en dos divisiones. Me puso el finito López el señor Antonio Andere. Antonio Andere. Y me empezó a decir don Jorge Sonia Larcón, yo no quería que me pusieran apodo. Le decía Ricardo López y ya, así, Ricardo López a secas. Pero pues me pusieron este apodo. Estoy con dos grandes campeones que admiro, que tampoco tuvieron apodo. Después ahí se les decía el cacho de niño, a Juan Dinamita. La leyenda. Pero en sí no tenían apodos. Y yo así inicié, hasta que don Antonio Andere me puso el finito por el estilo de pelear. Era que traía la guardia arriba, el Cuyo Hernández, en paz descanse, uno de los más grandes manejadores mexicanos. Te enseñaba a poner la guardia muy arriba. Que también lo hacía Juan. A diferencia de Julio, que él era un poquito con la guardia más abajo, con diferente tipo de boxeo, pero era un remolino. De ahí vino el finito. Mira, mi primera nota periodística la cubrí para radio y fue ir a entrevistar a Ricardo López porque cumplía 14 años de invicto. Hace pues un rato, ¿no? Sí, ya. También un poquito más viejo que tú porque ahora estaba recordando que Ricardo, yo iba a los baños Tacubaya. Lupita, Lupita, en Tacubaya. En Tacubaya, frente al mercado de Tacubaya. Exactamente. ¿Y te dejaron entrar? Sí. Y allá en el piso de arriba, creo que en el segundo piso, estaba don Arturo el Cuyo Hernández. Y él me llamaba y me decía, venga para acá, jovencito, me llamaba. Y me decía, mire, ese muchacho que hubo usted allá, que está haciendo la sombra y demás, ese muchacho va a ser el mejor boxeador que ha tenido el Cuyo Hernández. Era la herencia del Cuyo. Era el último, lo último que dejó el Cuyo fue un boxeador casi perfecto, maravilloso. Además, un tipo inteligente, buena persona, limpio, fuera y dentro del ring. Eres muy generoso. No, 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 por favor. Es que es cierto, es una realidad. 21 defensas del título mundial baja. Increíble. Y luego subió a mi. Y además, la dificultad de Finito López, a diferencia de otros boxeadores, yo no sé si yo que nada es fácil en su trabajo, pero él tenía que ir a Japón a ganarse los dólares. Tenía que ir a lugares remotos porque su peso no lo reconocían tanto en Las Vegas, en Estados Unidos. Y lo hacía con una pulcritud maravillosa. Increíble. Yo creo que, bueno, Julio, yo he aprendido mucho de boxeo de Julio Cedr Chávez. Y Julio siempre me ha dicho, uno de los boxeadores más técnicos que yo he visto, se llama Ricardo López. Los más grandes en México. Sí, si no hay duda, qué manera de soltarlos. Me aprecia. Por eso lo dice Julio. Los golpes, la técnica, la velocidad, la puntería, los golpes de abajo hacia arriba. Una belleza técnicamente lo de Finito López. Bueno, vamos a dar inicio a este programa con la actualidad con Manny Pacquiao, porque peleó el sábado pasado, lo hizo ante Adrian Bronner. Pacquiao, pues ya sabe usted, el campeón del mundo de peso, Walter Bronner, campeón del mundo en cuatro divisiones. Lamentablemente, Bronner no quiso pelear, no tuvo combatividad, dedicó a cuidarse, a no salir noqueado. Él cree que trae defensa y le entran los golpes. Hizo ver a Manny Pacquiao como un monstruo otra vez. Sí, ¿por qué? Porque Adrian Bronner no le puso oposición. Incluso tenía miedo que prácticamente se le fuera noqueado, porque no lanzaba golpes, estaba a la defensiva. Como una imitación muy mala de Floyd Mayweather. Creo que faltó que tirar a golpes para ver cómo estaba en su capacidad boxística Manny Pacquiao. Increíble, Julio, que con ese nivel Bronner tenga títulos mundiales en cuatro divisiones. Sí, así es. Fíjate que yo vi a Manny Pacquiao, lo vi bien a secas. Para sus 40 años lo vi perfecto, ¿no? Pero, la verdad, con todo respeto, yo lo vi que se iba de bruces a veces. Ya no con la misma velocidad, lógicamente se pierde. Yo lo vi más o menos, no creas que lo vi tan bien, la verdad. Sí, hubo el final de un episodio en donde lo conectó grotescamente Bronner con un óper y un gancho de izquierda que lo movió feo. David, Manny Pacquiao, ¿cómo lo ves? ¿En qué nivel está? ¿Para qué le alcanza? ¿Crees que habrá una revancha con Mayweather? Peleó enfermo, por cierto, Pacquiao. Tenía gripa y salió con un raspón de córnea. Correcto, y dominó completamente la pelea. Hay quien opinó que ganó cada uno de los 12 rounds, ¿no? Lo que sí es una vergüenza es que terminando el combate se diga ganador. Adrian Bronner nos quiera engañar y al público también subiendo las cuerdas y además con un lenguaje, eso es, también tratando de imponer su punto de vista como para que nadie le diga nada acerca de su desempeño. Trata de mentir, Adrian Bronner, pues lo que normalmente hace. Vamos con el intercambio a la red. El intercambio en la red dice quién ganaría en una revancha Mayweather o Pacquiao. Dice Víctor, por las técnicas y estilos, volvería a ganar Mayweather. Pues creo que ahí estamos todos más o menos en la misma sintonía. Arturo Barajas dice, Pacquiao cuenta con las condiciones y la pegada para vencer a Mayweather. Saludos desde Sonora. Bueno, David Salinas, Mayweather, parece que no pierde ni a las canicas en una pelea que se dio tarde y que se debió aprovechar en el momento premier de ambos. Saludos desde Cancún. Pues ahí están sus opiniones, la gente piensa que Mayweather volvería a ganar y yo creo lo mismo. Pausa y regresamos con más. No, no más tú. ¿Qué tal amigos? Los saludos a su amigo Jaime Munguía y quiero mandar un saludo para mis amigos de ESPN y felicidades por su décimo aniversario. Quiero felicitar a mis amigos de A los Golpes por su décimo aniversario. Los felicito, les mando un fuerte abrazo. Felicidades en 10 años de aniversario y que sean muchos más. Quiero mandar un saludo por este aniversario. ¡A los golpes! ¡A los golpes! El ring es presentado por ESPN.com Aquí estamos en el ring de A los Golpes con estos campeones del mundo fantásticos, Juan Manuel Márquez y Ricardo Finito López. Entre ellos se entienden mejor. Para que hablen de boxeo, para que hablen de bulto. Pacquiao Bronner, uno técnico que no quiso y el otro muy voluntarioso, pero con falta de técnica. Eso sí, con velocidad y pegada. ¿Cómo vieron técnicamente el combate, Juan Ricardo? Fíjate que yo vi a Pacquiao, como siempre, se le caracteriza muy agresivo, pero sin buscar, buscando a rival, muy atrabancado. O sea, un Edwin Bronner que le dio oportunidad, por ejemplo, Edwin Bronner desde su guarda derecha, buscándolo con mucha velocidad, pero sin ningún plan de pelea. Sin encambio, Edwin Bronner no lo tuvo entretenido. No tuvo entretenido a Pacquiao para meterlo en problemas. Simplemente lo dejó hacer. Ricardo, Bronner tiene las habilidades y nos enseñó muy poquito. No tuvo la voluntad, tuvo más temor que voluntad. Técnicamente, ¿qué viste del combate del lado de Bronner, Ricardo? Creo que Bronner tenía más para hacer y se quedaba únicamente parado en las cuerdas, esperando nada más la velocidad de la guardia zurda. En lugar de moverse a los lados, salirse, utilizar la mayor rapidez que tiene de manos, y vi a un Manny Pacquiao fuera de distancia. Yo creo que un boxeador no se retira, es el tiempo el que te retira. Ya no tiene la misma velocidad y los mismos resorteos que tenía, como en las peleas con Juan Manuel, como antes, ya tiene 40 años de edad. Y en el boxeo tú no te retiras, es el tiempo el que te retira. Va disminuyendo poco a poco su velocidad, sus reflejos, la potencia. Es un peleado que se prepara, es muy disciplinado, pero el tiempo no perdona. Juan, en el séptimo episodio, Pacquiao mete las manos. Mete una zurda larguísima que conecta a Bronner, lo pone mal, no lo logra terminar. ¿Cómo le llegó, Juan? Fíjate que en la zona corta está Manny Pacquiao desde su guardia zurda, Pacquiao del zurdo. Ah, yo zurdo. Este, Eddie Ambrone, Eddie Ambrone está ahí y casi casi para acabar el round, se agacha a Bronner, se mete y le mete un óper de derecha y un gancho de izquierda que Manny Pacquiao nada más hizo para atrás, como que sí lo tambaleó, sonó la campana y prácticamente pues este, se acabó el round, pero sí lo tambaleó con ese, eso lo hubiera hecho Eddie Ambrone desde el principio, buscar la pelea en la zona corta pero con velocidad, mover la cintura y ahí proponer pelea y dificultarle más la pelea a Manny Pacquiao. Y el mejor momento de Pacquiao es una larga izquierda que repite, Juan. Sí, 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 la larga izquierda, pero están en un intercambio de golpes, está, por ejemplo, están en un intercambio de golpes y Pacquiao desde su mano izquierda, desde arriba, le mete ese gancho que le caracteriza con mano izquierda, se lo conecta muy bien a Eddie Ambrone y sí lo tambaleó y lo fue a buscar, pero Eddie Ambrone se cerró bien y ya no le conectó el golpe certero. Es un golpe muy común que tiene Manny Pacquiao que tumbó a Chris Algieri de manera muy fea con esa larga izquierda que va caminando inclusive Manny porque luego se cruza. Se avienta, se avienta. Se avienta. A Bronner yo creo que le faltó un poco más, mucho más de tirar golpes y se vio apático. Los momentos que se quedaban las cuerdas era para aprovechar su velocidad, su juventud. Él golpea muy bien a las zonas blandas pero le dio miedo a arriesgar a Ricardo. Sí, no quiso entrar. Bien, el rink de A Los Golpes. Saludos a mis amigos de A Los Golpes. Muchas felicidades en estos 10 años, que sean muchos más. Así que Jorge Eduardo y Juan Manuel, vamos para encima y que viva el boxeo y que viva toda la gente que han estado con ustedes en estos 10 años. Feliz aniversario A Los Golpes. Gracias. Vamos a revisar a los peleadores del año en esta década. Mire, nada más lo que hace Manny Pacquiao en 2009 cuando arranca nuestro programa. Pues quizás el mejor momento de Manny Pacquiao cuando deshacía a sus rivales, a Ricky Hatton, a Miguel Cotto, invadiendo decisiones que aparentemente no le correspondían. En el número 9, el peleador del año en 2010 fue Sergio Maravilla Martínez. Qué tremenda izquierda, el volado que le mete a Paul Williams. Y bueno, pues Sergio Martínez hasta muy veterano, logró hacer buenos combates, campeón del mundo. Siempre un peleador bien inteligente, muy difícil de vencer, muy veloz. Número 8, peleador del año, André Ward. Esta era una maravilla técnica. Defensivamente, contragolpeando, con un gran estilo de boxeo, André Ward. Sí, ganándole a Serguéi Cobalé en un par de ocasiones y parecía que iba a ser difícil, pero lo destruyó bien. Y ganó el golfe de Hollywood. Sí, claro. Sí, Barrio, con la división de los supermedianos. En el número 7, Nonito Donaire, el peleador filipino. Fue en 2012 el peleador del año. Este maltrató también a varios peleadores mexicanos. Este tremendo peleador filipino, con una gran pegada y sacándole provecho a su estatura. Sí, le ganó feo al travieso Arce, a Travieso Arce, a Pucinito. Número 6, peleador del año, Florme Weather en 2013. Es el que le gusta a David. A mí, bueno, hay que respetarlo. A mí también me gusta suerte. Hay que respetarlo por el estilo defensivo que tuvo, ¿no? Es una maravilla. Haciendo lo que él hace, nadie es como él, ¿no? Sí, sí, no, no. Ahora, llegó, llegó por momentos a no ser muy espectacular para aquellos que le gusta otro tipo de boxeo, ¿no? Claro, claro. Ese es un peleadorazo, ese es un peleadorazo. Sí, este es un gran peleador. Terrence Crawford en 2014 fue el peleador del año. Barrió con la división de los superligeros. ¿Qué knockout le metió a Yuri Orkis Gamboa? Posiblemente le terminó la carrera ahí Terrence Crawford. En el número 4, pues otra vez el peleador del año, Floyd Mayweather, porque conseguía victorias de alto perfil, no con tanta actividad, pero victorias de alto perfil y ya veterano, ya en el 2015 no era un niño ni mucho menos. Una victoria sobre André Berto, una victoria sobre Barry Pacquiao. La gente se enojó mucho con esa pelea, pero pues Mayweather no tuvo la culpa, él hizo lo suyo. Y aquí, Carl Frampton en 2016. El chacal británico consigue buenas victorias. Ahora viene a menos Frampton, ya acaba de perder con Josh Warrington, pero este pequeño peleador que combates con Leo Santagruz, los dos. Aquí está Basilo Bachenko, otra maravilla del boxeo en la actualidad, que viene a mostrar un boxeo diferente, Ricardo, de Europa Oriental, en donde los cambios de ángulos, la técnica, es lo que marca a Basilo Bachenko. Sí, efectivamente, un peleador que pega duro y que hace bien las cosas sobre el ring. Sí, no hay duda. Y el último peleador del año es Alexander Usyk, este peleador ucraniano que barre con los cruceros, unifica la división y ahora amenaza con ir a la división de peso completo. Y yo creo que lo va a hacer, porque, pues, ¿qué gana estando en los cruceros? Ya barrió con la división y el dinero está arriba. ¿Y tiene a Dante Wilder? ¿Tiene a Anthony Joshua? Bueno, pues, el momento en la mesa de entender cada uno y exponer su punto de vista. ¿Quién fue el mejor peleador de estos últimos 10 años, Juan? Para mi punto de vista, creo que Terrence Crawford. Terrence Crawford barrió con todo, le pusieron a lo mejor. Y aparte de su boxeo, que le caracteriza técnico, que cambia la guardia, que tira combinaciones de golpes, que es certero, para mí es el peleador de la década. Julio. Para mí es Manny Pacquiao. ¿La leyenda? Efectivamente, sí. A pesar de que sigue peleando y ya está viejo y lo que quieran, pero para mí fue... De acuerdo. Independientemente del knockout que le propinó aquí mi compadre Juan Márquez. Eso hace más grande a Juanma, haber bloqueado un hombre como así. Viene a marcar una época, una etapa en el boxeo profesional. Ricardo, tu peleador de la década. Como lo acaban de manifestar tanto Julio como Juan, el boxeo es de gustos, de apreciación. Me queda muy claro que Floyd Mayweather, con todo lo criticado que es y que sube únicamente a mantener sus 10 puntos, a tratar de no dejarse ganar el round, el ser más elusivo, pues yo creo que hay que pegarle. Ahí está, ahí está, en el ring. Para mí yo creo que es Manny Pacquiao, aún con todo lo que se ha dicho de él, creo que reúne para mí lo necesario para llevarse ese mérito, sin quitarle a Crawford y mucho menos a Pacquiao, ¿verdad? Pero yo veo que Mayweather ha sido una realidad, aunque a la gente no le gusta. ¿Te quedas con Mayweather? Me quedo con Mayweather. David. Muy bien. Yo, bueno, me toca desempatarlo, aunque falta tu punto de vista, por supuesto, Jorge Eduardo. Yo creo que estoy con Julio, me parece que Manny Pacquiao, un fenómeno. Por las divisiones que fue subiendo. Por las divisiones que fue subiendo, la velocidad que combinaba. A veces parecía una de esas figuras, no sé si de artes marciales mixtas o de los juegos del Nintendo, del Atari, por la manera en la cual combatía un boxeador fantástico que tuvimos oportunidad de ver en plenitud. Y además, algo para mí importante, un hombre que fue por encima de su deporte. Es decir, era más conocido que el boxeo. Manny Pacquiao llegó a ser muy popular. Habrías, ibas en un avión en Estados Unidos y la portada estaba Manny Pacquiao. Había gente que iba a Las Vegas únicamente a ver a Manny Pacquiao, por el estilo boxístico que tenía. Puso rating de televisión, vendió pagos por eventos. Me parece que el boxeador de la última década es él. Aunque Ricardo López tiene razón, hay que respetar el estilo de Floyd Mayweather, que en ese papel fue el malo de la película, pero también necesitábamos un malo. Bueno, ¿cuál te gusta, pues? No, me he quedado con Pacquiao, me he quedado con Pacquiao. ¡Ay, sí! ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! A mí me gusta mucho el estilo de Floyd Mayweather. Creo que es el más dominante en lo que hace y Manny Pacquiao es el más espectacular. El gusto y ese rompe género. Sí, un estilo complementario al otro. Eso es lo lindo del boxeo, que no nos tenemos que casar con un estilo. Hay varios estilos y hay que disfrutarlos todos y disfrutar de lo que exponen sobre un cuadrilátero. Y en este caso, Mayweather es un artista del ring. Y Manny Pacquiao es un artista en lo suyo, noqueando gente. 10 divisiones subió Manny Pacquiao, es algo que ya lo manifestó Julio. Yo por eso me quedo con él. Aparte también hay que saber que Floyd Mayweather sabe dominar a los peleadores de ese estilo. Agresivos, que son rápidos, que lo estamos viendo en las imágenes. Pues prácticamente parecían que iba a ser la pelea de la década y decían que iba a ser la pelea del siglo. No le dio batalla. Y creo que... Pero lo hace, perdón, haciéndote ver mal al rival. Sí. Si lo hace, lo utiliza. Tú lo conoces mejor que nadie. Utiliza muy bien Floyd Mayweather la defensiva. Una cosa que también, que para ganarle a Floyd Mayweather tienes que noquearlo. Para noquearlo a un peleador que no le gusta pelear, ¿cuándo va a pasar? Nunca. Y te gana con dos jabs. Te gana con dos jabs el round y un round cerrado. O te gana con los jueces de Las Vegas. Exactamente. Como te pasó también a ti. El productor nos pregunta, en esta década, ¿cuál será el mejor mexicano? Pero ¿quién entra ahí en esta escena todavía en el cadáver? A ver, vamos a... Juan Manuel Márquez, obviamente. ¿Alcanza a entrar todavía Erick Morales? Pues sí, en la recta final. Marco Antonio Barrera ya no. En la recta final, que no fue tan positiva, ¿no? Pero un peleadorazo. No, definitivamente yo me caería con Juan Manuel Márquez. Sí, porque... Que otro por ahí, Orlando Salido. No, no, no. Salido con el triunfo también que le propinó a Juanma López. En Puerto Rico, sí. El Canelo Álvarez. El Canelo, pues, está construyendo su historia. Que le propinó Juan Manuel a Pacquiao, va a quedar para toda la historia, siempre. No hay más, no hay más. A otra dimensión, ¿no? Le gana un peleador que es leyenda. Aparte también de cómo se hubieran desarrollado las peleas, la primera, la segunda, la tercera, y después terminar de esa manera la cuarta, creo que eso marca algo. Eso marca la diferencia. Pacquiao puede competir para ser uno de los cinco mejores boxeadores de todos los tiempos. Ándale. Y el hecho de que Juan Manuel lo haya tirado de esa forma aquella noche, pues, simplemente dice lo que es Juan Manuel para el boxeo, ¿no? Sí, era su kriptonita, ¿no? Le entendía perfecto a su estilo, pero no necesitaste tiempo, Juan, necesitaste un par de rounds, ¿no? Para más o menos contrarrestar lo que él presentaba en el ring. Acuérdate que después de... No, pero fueron... ¿Después de 36 rounds? Sí, fueron tres peleas, ¿no? Y en esas tres peleas, ¿cuántas veces comó Manny Pacquiao a Márquez? Bueno, sí, aparte, fíjate, después de ya de 36 rounds, yo dije, para poderle ganar, tengo que cambiar algo, tengo que capitalizar el error que cometa él, como él, como un error que yo cometa yo. Y lo hicimos nosotros, capitalizamos el error que cometió el que yo siempre sabía que cuál no el finta iba a entrar y fue cuando hizo la finta entró y... Sí, pero tú no conocías mucho de Manny Pacquiao la primera vez cuando te manda a la lona tres veces... Por supuesto, yo nada más vi que le ganó Marco Antonio Barrera, lo mandó a la lona. Comenzaste a ajustar a partir del segundo round con el timing y se fueron complementando los estilos. ¿Sabes cuál fue la diferencia al final del día? Porque en esos tres boxeadores que tenemos en la mesa, incluyendo a Juan Manuel, la inteligencia. Eran seres inteligentes encima del ring. Sabían leer las peleas. Ellos no necesitaban, con todo respeto, para Don Nacho Beristain, para el Cuyo Hernández, aunque después tuviste otros managers y para... bueno, tú tuviste varios managers. Ellos eran sus propios manejadores encima del ring, eran boxeadores muy inteligentes. Talentos naturales con, evidentemente, una magnífica guía que terminó por formar estas obras de arte en el boxeo profesional. Vamos a la pausa, regresamos con más. Saludo a mis amigos de A los Golpes por este décimo aniversario que, cumplan muchos más, les deseo lo mejor. Quiero mandar un saludo muy especial para A los Golpes México, hoy en su décimo aniversario. Que Dios los bendiga y muchos años más. Saludos amigos. Quiero mandar un gran saludo, una felicitación por 10 años de A los Golpes, Jorge Eduardo, Márquez y el campeón valín con los César Chávez, que sean otros 10 más mínimo. A mí era bueno. Bueno, vamos a la pregunta de la gente. Nos cuestionan acerca de quién será el peleador mexicano con un mejor desempeño en el 2019. La pregunta la hace Arturo Robles. Algunas ideas, algunos nombres. Jaime Munguía, Oscar Valdés, el Canelo Álvarez, Miguel Berchelt, Panterita Neri, Abner Márez, que si le llega a ganar a Gervonta Davis sería un golpazo en 2019. ¿Qué opina? Arturo, yo creo que aquí hay que ver el nivel de oposición que enfrenta cada uno de ellos. Canelo Álvarez enfrenta a Daniel Jacobs para mayo. Hay que ver en septiembre y creo que podría ser el año para Canelo Álvarez. Ricardo, ¿hacia dónde apunta? Exactamente igual. Pienso igual que como dijo Juan Manuel. Con buena oposición. Canelo Álvarez. Canelo. Sí, todo depende de la posición y yo creo que la posición más grande que tiene ahorita el peleador mexicano es el Canelo Álvarez. David coincide. Bueno, yo me imagino el año Jacob y depende de cómo sea la pelea y después la esperada tercera pelea con Gennady Golovkin. Te vas a quedar con las ganas. ¿No se va a hacer esa pelea? Tiene las herramientas suficientes del Canelo, pero ojalá y se haga la pelea. Ojalá y se haga temprano porque yo le decía aquí también, Ricardo, que la edad de Golovkin va avanzando. Y uno que quiere verlo, obviamente quiero que gane el Canelo como mexicano, pero uno lo que quiere ver es una buena pelea. ¿Y de veras quiere que gane el Canelo? Sí, Julio. En serio. Dani Jacobs es un muy buen rival. Sí, sí, sí. Bien. Ahí está la pregunta de la gente. La pregunta de la gente fue presentada por Tecate. Evita el exceso. Vamos con nuestro compañero Salvador Rodríguez para que nos cuente acerca de la última información en el boxeo profesional. Chava, ¿qué sabemos de un posible enfrentamiento más tarde en el año entre Canelo y Triple G? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues para desgracia de lo que decía David, bueno, pues parece que este enfrentamiento no se va a dar en este año. Todo indica que si Canelo gana a Daniel Jacobs, bueno, pues en septiembre podría enfrentarse al ganador de la pelea ya ordenada por la OMB entre Demetrius Andrade y Billy Joe Sanders para finalmente lograr la meta que les comentábamos a principios de año de ser el campeón unificado en las 160 libras. Por ahí está Yermel Carlos, por ahí va a estar Gennady Golovkin, pero la idea inicial es precisamente que se enfrente Canelo, el ganador de Canelo Jacobs con el ganador de Andrade Sanders para dejar nada más a un campeón en las 160 libras y no es tarea menor para ambos. Así que Golovkin tendría que esperarse hasta 2019 después de no haber llegado a un acuerdo ya con Dazón y por cierto felicidades por esta gran mesa, por este gran programa. Ha sido una mesa impresionante, un programa que obliga a uno a elevar el nivel, a ser serio, responsable y obviamente, bueno, pues a compartir ahí pensamientos. Es un lujo. Felicidades de nuevo a los golpes, a la producción, a todos ahí en la mesa. Gracias por eso. Oye Chava, Chava, ¿y qué vamos a hacer con David? Con David, pues aquí lo vamos a tener también aquí. Digo, porque no se va a hacer con Loki y Canelo. No, 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 yo voy a hacer una huelga de hambre. No, 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 ya déjate. Creo que aunque no sea Golovkin, no sería un mal rival el ganador de Andrade y Sanders. No, estoy de acuerdo contigo, pero Jorge Eduardo, si en 24 rounds hemos tenido un nivel de excelencia muy bueno y no sabemos todavía quién ha sido mejor en los 24 rounds. Sí, sí, yo creo que una tercera está pendiente. Lo que sí entristece es que, pues ya no en igualdad de condiciones biológicas o cronológicas. Golovkin haciéndose más veterano y con esa cuenta pendiente el Canelo de ganar claramente. Y lo mismo para Golovkin, porque no ha ganado claramente al Canelo Alvarez. Bien, gracias a Salvador Rodríguez. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con más. Les deseo muchísimos años más, que continúen los éxitos y les deseo un muy feliz aniversario. Un abrazo para Jorge y Juan Manuel. Queremos felicitar a mi papá y a los golpes por su décimo aniversario. ¡Felicidades! Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. ¿Y qué? Se ha ido el programa y estos 10 años, como agua, hemos disfrutado al máximo todos y cada uno de los programas, nuestras coberturas de Semana de Campeones, que no es porque participemos, pero las hemos disfrutado muchísimo. No, y Jorge, no existía antes. Dime quién cubría el pesaje. No, fue una maravillosa idea. Es el momento de agradecerle también a Armando Benítez, a Rodolfo Martínez, a toda la gente involucrada, a Juan Carlos Velásquez, a Carlos Trillo, por supuesto, que creyeron en este proyecto de cubrir los pesajes. Al Pepón. Exacto. Al Pepón también. Antes era el pesaje y el otro día la pelea. Ahora llegan desde el lunes, el martes y ahí está toda la semana la información. Sí, la alfombra roja, la bienvenida a los peleadores, conferencia de prensa el jueves anterior a la pelea y cubrir el peso, como lo comentas, algo que no se había mostrado a nivel mundial y a nivel televisión aquí nacional y creo que fue un punto importante. Para toda la gente llevada, productores, encargados, directores y toda la gente encargada. Y necesitaríamos muchos días. Bueno, pero ya que parte el pastel, Ricardo, porque ya tengo hambre. Para presenciar todo lo que ha ocurrido. Pero faltan los platos. Pues aquí está el padrino Ricardo Firito López para que... Oye, ¿por dónde le damos? ...parta el pastel. ¿Puede sobre este? No hay problema. Ahí está. Muy bien. Sí, sí, sí. Gracias. Ese pedazo no es para Julio, ¿verdad? Porque Julio hace que ahora se anda cuidando más que la Kardashian últimamente. Bien, compañeros, pues un honor haber estado compartiendo este día con ustedes. Gracias, David. Al contrario, Jorge Aronado. Gracias. Un gran placer, un honor. Realmente uno aprende de este programa de boxeo, es importante. Tú y Juan Manuel han hecho un trabajo maravilloso. Aprendemos mucho de ustedes. Gracias, David. Y bueno, obviamente con la presencia de grandes, grandes campeones mundiales. Se enriquece con sus personajes maravillosos. Seguro. Gracias, Julio. Gracias, campeón. Al contrario. Gracias, Ricardo. Felicidades. Otros 10 años más, primero Dios. Qué amable. Felicidades, Juan. Gracias, gracias. Felicidades, Juan Manuel. Gracias a ti también. Que sean muchos más. Beso, beso, beso. Esperemos que sean más. Beso, beso. 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 ¿Sabes qué? Trabajar con el cariño y trabajar con el gusto que lo hacemos para la gente. Y sabes qué? Que no se nos olvide también. Marco Antonio Barrera comenzó este programa junto a nosotros. Un abrazo. Ya le abarregaste la noche. Gracias. Por su atención y sintonía. Muy buenas noches. Y nos vemos. ¿Y qué? Julio, cómo ver esto puede. A los golpes. A los golpes. A los golpes.